ok muchachos aquí les voy a enseñar cómo se parquea el camión como pueden ver estoy en una puerta esperando que voy a hacer voy a dar un giro a la izquierda voy para la puerta aquí está el tren número uno entonces en la segunda vuelta no sino en la tercera voy a parquear qué pasa aquí hay una intercesión que alguna vez se vienen carros una vez o no pero lo que tiene que hacer es poner mucha atención y cuidar ambos lados izquierda y derecha no se me dé concentre y si alguien lo puede ayudar perfecto como pueden ver estoy haciendo el 0 me estoy preparando para quedar bien para entrar a la puerta yo lo doy lo más que yo pueda para el frente siempre y cuando tenga espacio entonces bien al pasito voy a comenzar a retroceder el pasito el pasito y voy doblando el guía al pasito del lado del chofer pasito ustedes también como lo estoy haciendo ya cuando la coma estén llegando me estoy guiando por el punto negro que está en el piso ya cuando la goma está pasando por ahí y esté acercando las líneas amarillas entonces comienzo a enderezar el ingreso al pasito el pasito si tienen que dar para el frente varias veces háganlo como una intercesión tienen que tener mucho cuidado que no vaya un carro y se te pase por el medio mira como ese uno está concentrado más mirando para atrás y al frente casi no se lo olvida pero muy importante cuando vayan a dar para el frente miren ambos lados porque puede hacer que hay un camión o un carro los carritos normalmente no ponen atención pero aquí le estoy dando para adelante para ponerlo perfecto y así la gente que me vayan a cargar no tengan que salir a decirme que endereza el camión para eso están esas dos líneas en dado caso que no tengan esas dos líneas ustedes pueden poner como un cono si no tienen cono pueden poner con un pedazo de madera o un poquito de nieve una piedra para que se guíen de ambos lados y cuando la goma lleguen ahí ya ustedes saben que hay que tienen que ponerlo derecho aquí voy ya me voy acercando a mí me dijeron coge cualquiera de esas dos puertas y lo puse ahí por el momento después que yo que llegué atrás o no mira sabe que lo voy a poner en el otro lugar en la otra puerta más cercana al trailer que está entonces lo que yo hice fue que le di a la mano derecha con todo entonces voy a hacer como una culebra después voy a hacer un inquietazo bien duro doble guía todo lo que yo pueda y le doy para adelante porque decidí parquearlo en la otra puerta por si otro camión se quiere parquear no tenga que batallar parqueándose medio a medio recuerden de siempre coger la puerta más cómoda y a la misma vez dejarle espacio al otro chofer para que no te vaya de un golpe mira y se acerca un carrito y se paró entonces yo lo que ahora le estoy dando al pasito para atrás pasito y lo voy llevando ya cuando vea la la goma del trailer que están llegando donde yo quiera que esté entonces comienzo a enderezarlo si te comienzan a tocar bocina no te desespere no le ponga atención casi te tocan bocina porque le va a dar algo por algunos carritos se desesperan si tú sabes que no le va a dar nada concéntrate en lo tuyo y punto no pueden ver entonces yo siempre busco la manera más fácil de parquear voy a comenzar con lo más sencillo y en los próximos vídeos que vayan a hacer voy a hacer muchos errores para que ustedes vean como yo lo corrido y así tengan una idea cómo corregir un error como pueden tenía haber uno dos tres cuatro carros ahí esperando alguna sugerencia por favor me dejan saber saber lo que ustedes quieran comenten ahí y nada vamos a seguir grabando porque eso se trata este canal de documentales todo lo que pasa en el mundo de los camiones ya ustedes a veces me cuidan mi nombre es bla si recuerde de siempre estar positivo y nunca negativo